...el poder. Así que ahora nos vamos a poder mover tranquilos sin mamá. Bueno, solo queda encontrar un buen lugar para internarla. Sí, mal no le van a venir unas vacaciones. Por Dios, la presión que me saco de encima. Mirá si se largaba a hablar. Dijo, lo que está tomando últimamente es muy posible que hable. Ahora que hable lo que quiera. Su palabra no tiene valor legal. ¿Qué pasa? ¿Lo sabés golpear? No de la manera que tú lo haces. ¿Qué puedes saber qué carajo querés? ¿Qué es? Lo que ustedes aceptaron hacer en tribunales. ¿Qué significa esto? Que si soy un Linares, quiero probarlo cuanto antes. ¿Por qué no te sentaste y hablamos tranquilas? No, porque no quiero, no sé falta. Bueno, a ver, ¿por qué te tengo harta? ¿Cuál es el problema ahora? El problema es el mismo de siempre y te pido por favor que no te hagas la víctima. Una vez. No, no me hago nada porque no sé qué te pasa. ¿Qué hice ahora? Ay, Marisol, somos grandes. Quiero que me digas de verdad qué es lo que pasa entre Pedro y vos. Bueno, sentate, Ana. Sentate, de verdad. Yo te voy a decir todo lo que vos quieras saber porque no tengo nada que ocultar. Mira, eso me lo creí en un principio, pero ahora es más que obvio lo que pasa entre ustedes dos. ¿Por qué? No entiendo. Porque él está pendiente de vos, sabe lo que hacéis, lo que no hacéis, sabe todo. Bueno, ¿y qué tiene de malo? También está pendiente de Julieta, de Victoria. Pero vos sabés muy bien de lo que estoy hablando. No, no sé de lo que hablar. Pedro y yo somos amigos, nada más. Por ahora. Pero quizás más adelante. Más adelante, ¿qué? ¿Qué, Ana? ¿Qué querés que haga con Pedro? ¿Querés que lo eche de mi casa? ¿Que no lo vea más? Decime, ¿qué querés que haga? Lo que quiero es que no te metas más en el medio de nuestra relación. Es eso lo que quiero. ¿A vos crees que soy yo la que se mete en el medio? Por supuesto, decime. Bueno, pensá lo que quieras, pero no es así. No, no, no es así. Bueno, decime vos cómo es. Dale, decime. Vos nunca vas a ser un Linares, así que no hay nada que probar. ¿Ese papel es de lo contrario? Entendelo de una vez, no sos mi hijo. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen de mostrar esto frente a la justicia? Yo sabía que tarde o temprano ibas a hacer esto. Ustedes no me dejaron otra alternativa. Inclusive están impidiendo que yo haga negocios con Marisol. Ni el camino me dejaron utilizar. El camino lo podés utilizar. ¿Qué me importa el camino? No, ya no quiero utilizar el camino. Quiero todo. Todo lo que me corresponde como Linares. Ahí hablaremos del camino, el granero, el estudo, caballo y hasta esta hermosa mansión. Eso es una basura. Por favor, por lo de no me trates así. Que pronto vamos a compartir el apellido y también la fortuna. No. No, no, no. Eso nunca jamás. Nunca jamás. Ya lo veremos. Hola. ¿A dónde me voy a reservar? Taro, ¿por qué te fijás un poquito más en tus problemas antes que en los problemas de los grandes? ¿De qué me tengo que fijar yo? ¿Cómo es que te tengo que fijar? De estudiar, de entrenar, de esas cosas. Sí, sí, yo me fijo de esas cosas. Yo me fijo de esas cosas, mocosita mentirosa. Le va a crecer la nariz. ¿Qué me...? No, no me está... Me está faltando al colegio. No me está entrenando como debería. ¿Eh? ¿De qué me está...? No, al verso, a mí no, a Toti. Sí, bueno, tenés verdad, pero... Yo no tengo ganas de entrenar. ¿Qué? 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 Eso, burro. Eso, burro. Acerquese. ¿Me repite? ¿Me repite, por favor? ¿Me repite? Lo que me acabas... Oye, que se me caigo. Lo que me acabas de decir... Repítamelo. Se... se me cumple. Se me cumple. Está clarito las obligaciones. Con o sin ganas hay que hacerlo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Bueno, bueno, qué bueno. ¿Qué pasa? Que están discutiendo. Que la señorita, la señorita... Cree que ella es la única que tiene problemas, ¿entendés? Cuando no te fijas que hay nenes sin comer en la casa. Y esa... mirá... Pará. Eh... Ella también tiene derecho a sentir que tiene sus propios problemas. Pero... pero no me puede hacer esto. No me puede hacer esto. ¿Qué quiere? ¿Pasar el plumero al caballo y después subirte? Tenés que entrenar. Mirá, sin día tenés que competir. Juri, va. Se... se me va. Se me va. Ahora le he visto a Chocolati y va a... Va, va, va a entrenar. Va, va, va. Pero yo también voy a ir a entrenar. No estoy nada de acuerdo con lo que es. No estoy nada de acuerdo con lo que es que me querías. Se me fue un poquito de la mano, ¿no? Digamos que un poquitito así. Pero está bien. O sea, es que tarde o temprano alguien se lo tenía que decir. ¡Chau, Chappini! ¡Chau! Lo debo, ¿eh? ¿Te viste cuenta? Papá quiere toda nuestra fortuna. La quiere para él. Es su venganza. Es su venganza. Mirá, la única solución que tenemos nosotros... es que Pedro no sea tu hijo. Lamento desilusionarte. Pedro es mi hijo. ¡Mierda, mierda! Con razón, Pedro. Viene tan seguro acá, con razón. ¿Sabes qué tiene el triunfo asegurado? No tiene nada asegurado. Yo lo voy a evitar. No sé cómo, pero lo voy a evitar. Acá basta de muerte, María Noel. Fíjate lo que le pasó a tu madre con solo intentarlo. Ah, no, quédate tranquilo. Que esta vez yo no voy a apostar a la muerte. Voy a apostar al amor. ¿Sí? Sí. Yo voy a lograr que ese negrito... no sea de ese análisis. Parece que Pedro le dijo que le iba a sacar todo. No te lo puedo creer. Hubiese pagado por ver la cara de Mariano. Ay, yo no la vi, pero mirá, me la puedo imaginar perfectamente. Lo que se perdió Cecilia. Mejor, mejor que no estaba. Si escuchaba esa conversación, seguro que le agarraba un soponcio. Sí, o lo acogotaba a don Álvaro. Eso, eso es más probable, ¿ves? A ver, Sánchez, me acuérdense. Esto se va a poner fenómeno, buenísimo. ¿Se imaginan los linares compartiendo el poder con Pedro? Compartiendo todo el poder. La casa, el escritorio. Hasta los calzoncillos. ¿Puedo saber de qué se ríen? Nada, nada, señor. Nada. En esta casa siempre se les ha dado todo. Y así lo pagan. Don Álvaro, yo le puedo... Ahora van a entender cuál es el significado de la palabra nada. Nada de permisos. Nada de consideraciones. Nada, de nada para nadie. Como si alguna vez nos hubieran dado algo. ¡Felicítame! ¡Ey! ¡Ey! Por fin me ofrendé a esa escoria. Voy a luchar por lo que es mío, por lo que me pertenece. Pedro. ¿Qué pasa? ¿No te pones contenta? Hasta el camino creo que vamos a poder utilizar. Ana, ¿no sabía que estabas aquí de visita? ¿Sabés qué, Pedro? Séntate. Mejor. A mí me pone muy contenta todo lo que me dijiste, pero estábamos hablando con Ana y la verdad es que no nos ponemos de acuerdo. Sí, es verdad. Menos mal que estamos los tres, porque así va a ser mucho más fácil. Y más rápido. A ver, un momentito que no entiendo. ¿Me pueden decir lo que ocurre? Ustedes no me dejaron otra alternativa. Inclusive están impidiendo que yo haga negocios con Marisol. Ni el camino me dejaron utilizar. El camino lo podés utilizar. ¿Qué me importa el camino? No, ya no quiero utilizar el camino. Quiero todo. Todo lo que me corresponde como Linares. Ahí hablaremos del camino, el granero, el estudo, los caballos. Y hasta esta hermosa mansión. Eso es una basura. Por favor, brother, no me trates así. Que pronto vamos a compartir el apellido. Y también la fortuna. No. No, no, no. Eso nunca, jamás. Nunca, jamás. Ya lo veremos. Me hubiese pagado por ver la cara de Mariano. Ay, yo no la vi, pero mirá, me la puedo imaginar perfectamente. Lo que se perdió Cecilia. Mejor, mejor que la estaba. Si escuchaba esa conversación, seguro que le agarraba un soponcio. Sí, o lo acogotaba don Álvaro. Eso, eso es más probable, ¿ves? Para hacer una cosa, esto se va a poner fenómeno, buenísimo. ¿Se imaginan los Linares compartiendo el poder con Pedro? Compartiendo todo el poder, la casa, el escritorio, hasta los calzoncillos. No puedo saber de qué se ríen. Nada, nada, señor. Nada. Nada. En esta casa siempre se les ha dado todo, y así lo pagan. No, 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 yo no puedo... Ahora van a entender cuál es el significado de la palabra nada. Nada de permisos. Nada de consideraciones. Nada, de nada para nadie. Felicítame. ¡Ey, ey! Por fin ofrendé esa escoria. Voy a luchar por lo que es mío, por lo que me pertenece. Pedro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es contenta? Hasta el camino creo que vamos a poder utilizar. Ana, ¿no sabía que estabas aquí de la visita? ¿Sabés qué, Pedro? Séntate, mejor. A mí me pone muy contenta todo lo que me dijiste, pero estábamos hablando con Ana y la verdad es que no nos ponemos de acuerdo. Sí, es verdad, menos mal que estamos los tres, porque así va a ser mucho más fácil. Y más rápido. A ver, un momentito, que no entiendo. ¿Me pueden decir lo que ocurre? No, despacito, con cuidadito. Soy muy contenta, me he hecho muy contenta. Porque siento que Pedro por fin me comprende. Está dispuesto a aceptar todo lo que le corresponde. ¿Qué decís? ¿En serio? Sí. Él va a demostrar que es hijo de Álvaro Linares. Él va a aceptar ese maldito apellido solo para ponerle límite a tanta maldad. Qué maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te pone contenta? No, no es eso. Es que tengo miedo a la reacción de Mariano, ¿entendés? Ay, ese muchacho malcriado que siempre tuvo lo que quiso va a tener que aprender a compartir, por fin, ¿eh? No le va a quedar más remedio. Pero no va a ser fácil. Conocemos a Mariano y sabemos cómo es cuando algo no le gusta. ¿Y vos creés que yo haría todo esto si no supiera que voy a ser capaz de enfrentarlo? Victoria, ¿eh? A vos ya te quedaron un tiro, no sé si te acordás, ¿no? No, cómo, cómo. Claro que me acuerdo. Pero no voy a bajar los brazos por eso. No me echen, no. Yo voy a seguir luchando. Y mira, un día, vos y yo, vamos a llegar a la casa y nos van a abrir las puertas Pedro y Marisol. Para ese entonces, ambos habrán dejado de ser los patitos feos de la historia para convertirse en lo que son los verdaderos dueños de la fortuna de los linares. Yo le estaba diciendo a Marisol que no creo en la amistad que existe entre ustedes dos. ¿Otra vez comienzas con eso? No, no estoy comenzando. Quiero terminar. Quiero salir de un lugar donde no me gusta estar. Yo ya te dije, sos vos la que se pone en ese lugar. Bueno, puede ser. Al principio sí, pero ya no. ¿Por qué no me lo dicen, por favor? ¿Por qué no me lo dicen así? Yo me tranquilizo, me voy, me dicen, mira, pasa esto, pasa lo otro y los dejo tranquilos a ustedes dos. Ana, por favor. No, no hay manera, Pedro. Yo ya le expliqué. Bueno, ¿y por qué no me lo explica Pedro? Porque quizás lo entiendo mejor que me lo explique delante tuyo así nos sacamos la careta todos. ¿De qué careta hablas, Ana? Sabes muy bien de lo que estoy hablando. No lo voy a repetir 50 veces, Pedro. Yo no sé tú, Marisol, pero yo no voy a entrar en este juego. Mira, por si no lo conoces, en mi país hay un dicho que dice el que calla otorga y tu silencio es una respuesta. Gracias. Ana, tenemos que hablar. No, te pido, por favor, Mariano, ahora no es el momento. Sí, es el momento, es muy importante. Se trata de vos y de Pedro. De mí y de Pedro, no entiendo. Ah, ya sé, por lo visto no sabes cuáles son las pretensiones de tu noviecita, ¿no? ¿De qué hablas? De las consecuencias de tu traición. La pelotudez que te mandaste con Pedro nos va a costar muy cara. Así que a partir de ahora vas a hacer lo que yo te diga. Ana nunca va a entender lo que pasa entre nosotros. Yo ya se lo expliqué de mil maneras, pero no hay caso. Es que ella es muy caprichosa. Y ahora tengo muchas preocupaciones. Yo no tengo todo el tiempo para estar tratando de conformarla. ¿Cuándo te haces los análisis? Mañana. ¿Estás nervioso? Claro que sí. Se trata nada más y nada menos que de descubrir mi identidad. ¿Cuántas cosas te pasaron desde que llegaste acá? Sí, pero yo en el fondo del corazón sabía que había algo que no encajaba en mi historia. Pero no sabía qué era. Y ahora sí. Y tú tienes mucho que ver con eso. Por eso quiero realmente saber si soy un Linares. porque como Balmaceda no alcanza para protegerte como quisiera. ¿En serio me decís eso? Sí. Yo estoy con vos. Y te deseo toda la suerte del mundo. Tú siempre has estado en los momentos más importantes de mi vida. Qué lindo todo lo que me decís. Me voy. Nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!